Básicamente queremos ahorita, en esta ocasión, desarrollar la economía local a través de propuestas en beneficio público. Y hay dos maneras de ver esto. Hay quienes dicen fomento al consumo local y hay quienes dicen fomento al consumo de pequeños negocios. Es importante tener estas dos ideas. Pequeños negocios y consumo local son casi, casi lo mismo. Tenemos que fortalecer el sentido de pertenencia. Somos de Saltillo, tenemos que querer los negocios que son de Saltillo, tenemos que conocerlos. No podemos querer lo que no conocemos. Darnos el tiempo de voltear a ver los letreros que están en las diferentes plazas comerciales, caminar por las calles del centro y voltear a ver qué son estos negocios y saberlos identificar. Seguimos peleando. Que también las empresas grandes que lleguen aquí le compren a Saltillo. Su fuerza es lo local. Y cuando hablamos de local, y aquí quiero decir que es lo que estamos buscando con esas áreas de atención municipal, o textos comunitarios, o barrios, nuestros barrios. Esto, de comprar lo local, lo tenemos que llevar hasta el barrio. Si lo llevamos hasta el barrio, lo estamos haciendo en la localidad. Tenemos que defender lo local, y lo seguiremos defendiendo siempre, porque eso es lo que fortalece el Colegio de Economía. Esta campaña de compra de las aulas es excelente. ¿Por qué? Porque tenemos que romper ese círculo vicioso, y entrar en un círculo vicioso. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues empezando por creer en que sí lo podemos hacer. Y creer es hacerlo. Creer es hoy, voy a comprar la tiendita en la esquina. Así como nosotros. Todos los días. Y sé que la tiendita en la esquina, por ejemplo, nos preguntamos qué es primero y qué es segundo. Y sé que la tiendita en la esquina, a través de una comunicación y de un apoyo del gobierno, de las cámaras, de todos nosotros, cada vez va a ser más eficiente. Le invito a que se sumen a esta iniciativa, que es de todos y es para todos. Y con la Cámara de Comercio, pues comentarles que tenemos ya próximamente, el día 18 al 21, la sexta edición del Buen Fin, el fin de semana más barato del año, una promoción comercial que nace por iniciativa de nosotros en Saltillo. Hace dos semanas hicimos el festival, el sabroso fin, y el objetivo de este festival fue que la gente visitara los lugares, toda la oferta gastronómica que hay en Saltillo, y que pues tuvieran la oportunidad de conocer y de vivir la experiencia de cada uno de los restaurantes que tenemos aquí. que son restaurantes locales, que le estamos echando muchas ganas.